Bueno, como diputado local, obviamente me encargaré de hacer frente a los compromisos que Óscar ha hecho con ustedes para poder gestionar los recursos necesarios para mejorar el Tianguis Municipal por dos razones fundamentales. Primero, es para tener un lugar digno para ustedes como locatarios, pero también para los comerciantes que venimos a comprar aquí o a surtirnos aquí. Creo que el Tianguis Municipal, al igual que un mercado, para las personas que son de fuera de este municipio es la primera imagen que da uno, porque normalmente a esos lugares acudimos, los que venimos de fuera. Y cuando hay un lugar digno, da gusto ir, da gusto comer y da gusto adquirir los productos que ustedes venden. Entonces, ese será un compromiso que hago junto con Óscar, el poderte apoyar desde el Congreso local, Óscar, en bajar esos recursos necesarios. Aparte, un diputado local se encarga particularmente de dos situaciones. La primera es el poder legislar en beneficio de todos los sectores de una población. En segundo lugar, ser gestor de los municipios para mejoramiento continuo en infraestructura y en otras situaciones. Como les comenté, yo soy presidente municipal de Zapotiltic, duré seis años de alcalde y conozco las necesidades básicas de un municipio. Conozco lo que a cada sector de la población le necesita y le duele y trabajaré en ese sentido. Tenemos situaciones muy prioritarias en todos los municipios del Estado, como es el tema de seguridad pública. Es uno de los factores fundamentales en donde se debe de invertir los recursos suficientes para que la percepción de seguridad en la población sea una percepción positiva. Ustedes tienen aquí a elementos de seguridad privada, no pública. Esa es una diferencia muy grande. La primera es que no pueden estar armados los elementos de seguridad privada. ¿Por qué no tienen seguridad pública? Pues sencillamente porque el ayuntamiento no contrata elementos de seguridad pública. ¿Por qué? Porque el artículo 115 constitucional te da el mandato de brindar el servicio de seguridad pública a los ayuntamientos. Entonces, es obligación de los ayuntamientos el poder contratar a elementos de seguridad pública. Obviamente que estén capacitados y que tengan cubiertos sus exámenes de control y confianza. Entonces, los recursos Oscar tendrán que llegar. Había un recurso que se llamaba Fortaseg, donde Zapotlán tenía 40 millones de pesos al año para esta materia y hoy por hoy ya no lo tiene. El tema de salud pública, ¿qué les puedo comentar? Hoy por hoy hemos visto un abandono muy importante en la salud pública. Yo les he comentado con las personas que me ha tocado interactuar que, por ejemplo, hace seis años, cuando yo tomé protesta como alcalde en mi municipio, de cada diez personas que iban a pedir un apoyo con un servidor, una o dos pedían un apoyo de salud. Ahora, de cada diez, nueve piden un apoyo de salud. Lo que hace seis años, una persona con una enfermedad crónica, como el cáncer, por ejemplo, pedían mil quinientos pesos por mes para pagar la cuota de deducible del seguro popular para su quimioterapia. Hoy piden veinte mil pesos, veinticinco mil pesos. ¿Por qué? Porque no hay medicación, porque no hay doctor y porque no hay una atención mínima en los sistemas de salud públicas que tenemos. Hoy por hoy hemos visto, aquí está la doctora, que ella pertenece al IMSS y el IMSS fue creado para los trabajadores afiliados al mismo seguro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que una vez que se inició con el IMSS-Bienestar o con el IMSS-AVI y ahora IMSS-Bienestar, al desaparecer el seguro popular, le cargan a todas las personas que no tienen un sistema de salud, se lo cargan al IMSS. Entonces, sencillamente, pues lo asfixian, así de sencillo. Si de por sí el sistema del seguro era mínimo, era insuficiente para el número de trabajadores, hoy con las personas que no cuentan con un sistema de salud y los mandan al IMSS, pues obviamente es insuficiente. Y es un tema que también se tendrá que etiquetar recursos a favor de todas y todos. En Zapotiltic pudimos lograr tener médico municipal 24 horas del día pagada por el ayuntamiento. Incluso los medicamentos el ayuntamiento los compraba para poderse los dar a las personas. Son temas fundamentales en donde desde el Congreso local, pues debemos de apoyar. Debemos apoyar y estamos también en un sector, estamos en un distrito, en una zona, pues que es agrícola, es productiva. Y ustedes, ustedes son las personas que venden los productos del campo. Ustedes le compran a los agricultores y los venden aquí para distribución de toda la población. Creo yo que reforzar también el sector primario es importante, ¿verdad?, para que a todas y a todos nos vaya bien. Yo les agradezco. ¡Suscríbete al canal!